Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades de Straddy y Pool la verdad es que me apetecía mucho ir, como siempre antes de empezar el vídeo recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de mayo que son 50 euros en tarjeta regalo de Zara, pero ya sabéis que podéis utilizarla en cualquiera de las tiendas de Inditex para participar es muy facilito, tenéis que estar suscritos al canal, comentar todos los vídeos del mes de mayo y con eso ya estaréis participando y si queréis participar como dos veces en lugar de como una, si me seguís por mi Instagram que es duquesa de la moda, participaréis dos veces os dejo como siempre todo aquí abajito en la cajita, ahí fue cualquier cosa me podéis preguntar y nada más chicas, os dejo ya con el vídeo hoy vamos a empezar por Pool y lo primero que os enseño es este conjunto, la parte de arriba es un Top Palabra de Honor por 19,99 es todo de nido de abeja en marrón oscuro y tiene estas preciosas lentejuelas en rosa la falda juego estaba rebajada de 23 euros a 16 y tiene este precioso degradado de color de marrón, naranja y rosa que es precioso una abertura en la parte trasera y cierre de cremallera seguimos con este otro pantalón por 25,99 de crochet en beige con la pierna recta y la cinturilla con ajuste de cordones por aquí vemos otro vestido en marrón con escote en pico de tirantes finos y lazada anudada al cuello con los detalles de las borlas de precio lo tenemos por 27,99 y como veis tiene también como pequeños avalorios por toda la parte frontal del pecho por 29,99 tenemos la parte de arriba del pantalón que hemos visto antes de crochet con también la lazada con las borlas en la parte del escote y por aquí uno de mis vestidos favoritos de los que he visto este año en todas las tiendas por 29,99 tiene también escote en pico, detalles de lentejuelas en el pecho y es una preciosidad, o sea tiene un forro súper gordito pero es que es muy muy bonito seguimos con este top de cuadros en beige y blanco se ata en la parte de atrás con unas cuerdecitas solamente por lo tanto tiene toda la espalda al aire y el detalle de los avalorios en blanco y rosa que crean un contraste precioso de precio está por 22,99 y como no ya sabéis que para entretiempos siempre sacan sobre camisas por 35,99 tenemos esta de aquí con dos bolsillos grandes en la parte frontal y deshilachado en la parte de abajo de tela vaquera en el mismo estilo de tejido que hemos visto el vestido tenemos el short por 19,99 un poco caro pero bueno es muy bonito tiene cinturilla elástica y por aquí vemos una camiseta de tirantes en este tono lila oscuro por 12,99 de un tejido muy fresquito del mismo estilo como hemos visto antes el top tenemos la versión de vestido con el mismo estampado también el detalle del pecho y la espalda tiene el detalle de los botones que creo que queda precioso de precio lo tenemos por 35,99 por 25,99 parece rebajado un poquito tenemos también esta otra chaquetita muy fina en este tono beige que pega con todo y por aquí del mismo estilo que hemos visto al principio el top que creo que es de la misma colección porque tiene los mismos avalorios tenemos la parte de arriba por 22,99 con este atado en la parte frontal y por 22,99 esta falda pantalón de cinturilla elástica y tiene la falda tanto por delante como por detrás o sea disimula súper bien la parte del pantalón también me encantó este vestido el cierre lo tiene en los laterales con dos tiritas muy finas de precio está por 22,99 y los tirantes son muy finos y además ajustable que eso siempre viene genial por 27,99 tenemos este jersey en amarillo de punto calado y cuello redondo de manga larga así que ideal para los días que haga un poco más de fresco y otro vestido esta vez en verde que la verdad es que el color es muy muy bonito de precio lo tenemos por 27,99 también tiene el mismo escote que hay ahora mismo muy en tendencia en pull este estilo de escote la verdad es que queda muy bonito otro vestido de crochet con tirantes finos anudados al cuello de punto calado y espalda abierta mirad que espalda más bonita tienes es que es ideal este también tiene que sentar muy bien y lo único que hay que ponérselo con algo un poco más formal debajo porque si no yo creo que transparentará mucho por aquí vemos este otro pantalón que creo que yo os lo he enseñado en otro tono por 29,99 y por aquí otro vestido súper finito con punto calado en el centro y en los laterales de precio está por 29,99 tiene los tirantes finos y ajustables me gustó muchísimo este top es muy parecido a uno que os enseñé en Zara por 15,99 la parte de abajo lo tiene con avalorios y justo estaba en combinación con este pantalón por 19,99 en el mismo tono de verde muy parecido otro vestido en verde con la parte de abajo de flecos de punto calado y espalda abierta este no tiene forro por lo tanto también habrá que ponerlo con algo por debajo de precio está por 29,99 y aquí otro vestido corto de escote en pico y espalda abierta por 25,99 en estos preciosos tonos de lila marrón y beige y después vemos este vestido en lila muy corto fruncido entero por 22,99 de espalda muy baja y los tirantes se ajustan directamente al hombro o sea no se cruzan ni nada así que quedarán también ideales seguimos con este otro vestido que el material es como de efecto satinado por 29,99 también de tirantes finos y es bastante largo además tiene este estampado que también es muy bonito y otro vestido más este es de elástico tiene un poquito de fruncido en uno de los laterales y esta preciosidad de espalda con las tiras por 25,99 una abertura en el lateral y otro más en verde por aquí tenemos este descote en pico también muy largo con una tela muy fresquita espalda abierta por 29,99 y también tiene las tiras que se ajustan en la espalda el primero que me probé yo fue este en verde y la verdad que no me terminó de comentar por la forma que tiene en el pecho me parece que la tela viene muy separada y queda un poco que se te escapa si tenéis el pecho un poco más grande seguro que se os escapa y a mí no me terminó de ver del todo cómoda porque lo veo como demasiado separado el que me probé después fue este de aquí que la verdad es que también me gustó más en la percha que he puesto aunque no me disgustó pero me parece también muy justo en el pecho no sé el que sí que me encantó fue este en morado mirad qué bonito queda y ya os digo que las tiras así ajustadas en las mangas queda precioso porque se ve toda la espalda y es que deja un figurín y un tipín precioso si tenéis algún evento así un poco más especial ideal y este de aquí ya os digo que es mi favorito me probé una S porque no había XS y sí que es cierto que me quedaba un pelín un pelín grande pero es que se ve tan bonito es como súper señorial ¿no? me parece precioso la parte del pecho queda ideal este sí que sí que no queda separado y la parte de la espalda también es preciosa eso sí ya os digo que el forro da muchísimo muchísimo calor tiene como doble forro y es súper calentita y después me probé este conjuntito que la falda no la tenían en mi talla así que me queda un poco grande pero bueno la ajusté un poco para que veáis cómo queda y la verdad que a mí me gustó bastante tanto el top que queda así como muy elegante muy bojo muy bonito y luego la falda también le da un toque pues eso un poco más más informal que me gustó muchísimo la verdad es que este conjunto un 10 y ya de aquí nos vamos a Stradivarius y aquí lo primero que vemos es este vestido de flores con abertura en el lateral y de precio lo tenemos por 29,99 manga corta un poco de nido de abeja en la espalda y después este otro vestido que me parece que os lo enseñé en rosa de precio lo tenemos por 29,99 la verdad es que queda muy bonito por aquí en el mismo estampado que hemos visto antes el vestido por 25,99 tenemos el pantalón hay un conjunto la verdad es que la tela es muy fresquita y es un tiro súper alto y por aquí tenemos la parte del top que es así como más cortito con la manga abullonada por 17,99 la parte de atrás también de nido de abeja así que ajustará súper bien y más conjuntos la parte del top con un tirante de un hombro por 15,99 este material es como de lino así como muy suavecito y la parte del pantalón por 17,99 con bolsillos grandes en la parte frontal y cinturilla elástica y además este tiene chaqueta por 29,99 es de estilo crop top con un botón de cierre por 19,99 el top que se ha hecho súper viral estilo corsé vaquero con cierre de cremallera en la parte de atrás y por aquí la falda midi vaquera que os enseñé en los últimos vídeos yo la tengo en más clarito por 25,99 y la verdad es que esta queda preciosa en beige tenemos este otro vestido con tiras muy finas en la parte del cuello y cinturilla elástica de precio lo tenemos por 25,99 que además no está nada nada mal y seguimos con este otro vestido en tono teja con abertura en los laterales y también es un muy muy largo tiene tirantes finos y ajustables de precio también 25,99 y como veis viene separada la parte de abajo de arriba en la parte trasera más en vaquero tenemos este otro vestido por 25,99 en esta tela vaquera de manga corta con los volantes en la parte de abajo y ya empezamos con la colección de Barbie por 15,99 la camiseta con las letras de Barbie en brillo la parte frontal preciosa y luego esta camisa por 19,99 de lino en rosa claro que no puede ser más bonita seguimos con este vestido en fucsia de palabra de honor por 22,99 de corte midi y con una abertura en el lateral es de elástico por lo tanto este también seguro que sienta muy muy bien la misma camisa que hemos visto antes en rosita claro también la tenemos en fucsia por el mismo precio 19,99 estas prendas la verdad es que merecen muchísimo la pena porque les podemos dar mucho uso para combinar y por aquí un conjuntito de pantalón también como de estilo lino en este tono fucsia muy típico de la Barbie con la pierna recta por 22,99 y cierre de botón y la parte de arriba es una camisa de manga corta por 17,99 con el detalle de un bolsillo en el pecho y justo detrás también tenéis el top que hemos visto antes en otro tono pues también lo tenéis en este fucsia que no puede ser más bonito por 15,99 y como no también tenemos la chaqueta vaquera crop top en rosa clarito esta de precio está por 27,99 y por aquí abajo la falda vaquera midi en también de este mismo tono rosa por 25,99 con una abertura en el lateral y por aquí un montón de tops de estos de elástico fruncidos por 7,99 además están en un montón de tonos en rosa en marrón y más camisetas de Barbie también está en rosa con las letras en blanco y en gris con las letras en rosa por 15,99 ya sabéis que las camisetas aquí tienen bastante buena calidad más tops estos de elástico muy finito con los bordes fruncidos por 9,99 además como veis están en un montón de tonos y por aquí está blazer en fucsia con triple abotonadura por 35,99 me encantó este chaleco mirad qué bonito por 35,99 también tiene la tela así como muy brillante un botón para el cierre y es muy largo y como veis en la parte trasera los tirantes hacen como un giro sobre sí mismos por aquí otro vestido largo esta vez en azul con toda la tela fruncida tirantes muy finos y ajustables por 19,99 otra sobre camisa vaquera en blanco esta vez por 29,99 con botones con botones metálicos y bolsillos grandes en la parte frontal y más en denim tenemos este otro vestido con escote de palabra de honor de precio está por 25,99 y la parte trasera tiene cierre de cremallera ya sabéis que no puede ser primavera verano sin shorts vaqueros así que tenemos este de aquí por 25,99 que además es de tiro alto y la parte de abajo está así como desflecada rota seguimos con este otro short por 19,99 este es un poquito más formal con el botón en plata y los bolsillos en la parte frontal y mirad qué bonito este vestido por favor de precio de 19,99 que además está genial de palabra de honor también y tiene la parte frontal fruncida que esto favorece muchísimo y luego es como de elástico y la parte trasera tiene una pequeña abertura en el mismo estilo de tejido así de elástico tipo licra tenemos este otro top por 15,99 que tiene una abertura en la parte frontal y luego también este otro que es un poco más fino por 12,99 qué os parece bueno como la última vez dije que me gustó más straddy que pull porque casi no había visto cosas en pull ahora tengo que decir que me ha gustado muchísimo más pull que straddy de hecho tiene cosas preciosas aunque straddy he sacado la colección de barbie que eso tiene un plus de pluses está súper bien y me encantó o sea la colección de barbie es preciosa las cositas en rosa ideales de hecho me compré un vestido que os enseñé por insta y por aquí os lo enseñé en el haul de las cositas que me llevé para Egipto y nada eso es lo que os enseñó hoy por cierto me ha vuelto a dar la alergia a mi lado del cuello como lo tengo no sé últimamente me está dando muchísimo sobre todo la parte del cuello no me está dando nada más que el cuello pero es horrible así que nada tendré que estar con crema solar a tope y intentar que no me dé más porque de todos mis años que tengo 29 casi no me ha dado nunca y desde el año pasado que me dio las piernas y el cuello pues ahora me sale todo el rato que horror pues nada más chicas no se olviden de echarme un ojillo al instagram y al tiktok ya sé que por ahí subo un montón de contenido y además ahora mismo os estaré subiendo cositas de Egipto así que echadme un ojillo porque subo cosas súper guays y os enseño los viajes os voy a enseñar comidas y todo y nada más que paséis una semana estupenda estupendísima y nos vemos en el próximo vídeo un beso adiós